Vamos a iniciar la explicación de cómo se diseña un estudio en el trabajo social. Un estudio, evidentemente estamos hablando de un estudio para la intervención, dentro de lo que sería una forma básica, profesional, de trabajo en trabajo social. ¿Vale? Entonces, vamos a plantearlo a partir de casos prácticos reales. Para ello, nosotros dentro de lo que sería el diseño del estudio durante una intervención en trabajo social, vamos a utilizar un caso práctico que está obtenido, en este caso, del repositorio RECAS. El repositorio RECAS, tenéis ahí un enlace a vuestra disposición. Ese repositorio es un repositorio que está creado por trabajadores sociales a nivel de toda Andalucía, aunque estaba coordinado desde la Universidad de Huelva. Yo tuve la suerte de ser coordinador del proyecto RECAS aquí en la provincia de Sevilla, por tanto, de la Universidad Pablo de Olavide, y de los profesionales de la provincia de Sevilla. Y consistió en obtener, a partir de los casos reales de trabajadores sociales, reales de gente real, se crea una base de datos de casos prácticos que va orientado a la formación específica de trabajadores sociales. Y en ese repositorio, o base de datos, no me da igual cómo lo denominemos, hay un montón de casos prácticos reales vinculados al contexto español, esto es muy importante, y dentro del contexto español, en este caso, es un proyecto orientado o dirigido desde Andalucía y desde la Universidad de Huelva. Vale. Entonces, los datos que vamos a dar aquí, se entienden, por tanto, son obtenidos de un caso práctico que es real. Evidentemente, no van a aparecer ni nombres ni nada que identifique al sujeto o a los sujetos con los que se ha trabajado, eso es muy importante, en este caso serían usuarios o usuarias, ahora lo vamos a ver, de manera que está totalmente anonimizado. Yo voy a leer el caso práctico que nosotros vamos a resolver, ¿vale? Al que vamos a plantearle un estudio de investigación. Atento. El caso práctico tiene la siguiente información. La experiencia traumática que padeció esta usuaria, a través de la red de tráfico de personas que la trajo a España, en lo referente a la explotación sexual a la que fue sometida, influyó y condicionó su relación con un chico de nacionalidad española. Continúo. Sufrió violencia de género, que no solo le afectó individualmente, sino que incidió sobre los demás miembros de su familia, hijos y padres. Al igual que su salida de la red de explotación sexual, el freno a la situación de violencia de género que padeció fue propiciada por una denuncia a la policía por parte de terceras personas que le apoyaron. Continúo. La presión e influencia de su esposo, hijos y padres le cohibían para no defenderse del maltrato infringido por el propio marido. Esta usuaria fue atendida en un primer momento en un servicio básico y con posterioridad fue derivada a un dispositivo especializado en violencia de género, ambos de carácter público que pertenecen al sistema de servicios sociales. Con el apoyo de su red familiar y los dispositivos citados, ha logrado afrontar su situación problema. Bueno, esto es el caso, se ha seleccionado un caso que tiene muy poca información, porque como se trata de la tarea de realizar o diseñar un estudio para una intervención en trabajo social, hemos puesto un caso un poco difícil, sobre todo para poder obtener información o ver cómo plantearíamos la ausencia de información. Por eso os pongo aquí en estas apreciaciones que nosotros tenemos aquí un caso muy caótico en cuanto a información. Es decir, normalmente tenemos casos más elaborados o tomamos contacto con casos con un poquito más de información, pero también es verdad que cuando empezamos a hacer trabajo social y tomamos contacto por primera vez con determinadas situaciones o casos, nosotros necesitamos partir de cero y empezar a realizar un estudio que nos oficie una intervención. Si entendemos nuestro proceso metodológico, evidentemente, nosotros vamos a necesitar hacer un estudio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nosotros nos estamos refiriendo básicamente a lo que sería el método en trabajo social. Es decir, ¿dónde nos encontramos cuando decimos que vamos a diseñar un estudio? Pues estamos en el primer momento, en el caso previo, ¿vale?, antes de hacer nada. Si por dónde empieza un trabajador social, el trabajo social, el trabajo social lo primero que hace es enterarse de lo que ocurre. Es decir, necesito estudiar el caso. Es decir, con la información que nosotros hemos leído en ese caso práctico, nosotros con eso hacemos muy poco trabajo social. Tenemos demasiadas algunas de información. Si yo no tengo un estudio, soy capaz de interpretar o de generar un diagnóstico de la situación. Por tanto, no sé qué tengo que hacer, no puedo planificar mi intervención. Sería el paso de aplicación y, finalmente, evaluación de todo el proceso metodológico. Es decir, el estudio me condiciona esos datos, esa información, que yo entienda la situación, sea capaz de interpretarlo y dar un diagnóstico. ¿Para qué? Para partir de esos datos diagnósticos nosotros poder planificar, generar estrategias, preparar la intervención que luego ejecutaremos, evidentemente, ese plan. Y, finalmente, necesariamente tendremos que evaluar si todo ese proceso ha sido realmente el que se ha llevado a cabo y cómo hemos conseguido un cambio en la realidad social. Por tanto, nosotros, a nivel de procedimientos, nos encontramos en esa primera fase del proceso metodológico que nosotros lo denominamos estudios. Y eso es lo que nosotros vamos a resolver hoy con nuestro caso práctico. Para ello, el trabajo social nos da un montón de posibilidades y un montón de herramientas donde nosotros o con los que nosotros nos podemos apoyar para hacer buenos estudios para la intervención. Por ejemplo, podemos hacer o utilizar genogramas. Ya sabemos lo que son los genogramas. Podemos hacer uso de comapas. Podemos hacer uso también de mapas de relaciones. Podemos utilizar los mind maps. Hay aplicaciones, ya las veremos, las podemos trabajar de alguna manera, donde el trabajador social, a partir del diseño de estudios y de exploración de información, puede generar diagnóstico bastante acertado, utilizando herramientas muy básicas como son los mind maps. Además, hay mind maps in social world y aplicaciones específicas que podemos utilizar en trabajo social para crear estudios de trabajo social y que nos ayuden como herramientas diagnósticas. Y evidentemente, cuando estamos en algún tipo de especificidad técnica, podemos utilizar las denominadas clasificaciones diagnósticas que hoy no se utiliza porque en este caso concreto no las podemos aplicar por lo vago de la información que tenemos. Pero también podemos utilizar los diferentes modelos y tipos de clasificación diagnóstica que son sumamente útiles. Bien, dentro de lo que serían todas estas herramientas de apoyo que nosotros podemos tener para generar un estudio, un diagnóstico también, hemos mencionado que el genograma es muy básico. El genograma tiene una serie de símbolos que nos permiten ubicar a la gente, a los usuarios, a los clientes, de manera gráfica, sobre todo cuando queremos escribir entornos familiares, ¿vale? Unidades de convivencia. Muy sencillo. Siempre vamos a tener un símbolo para el masculino y un símbolo para el femenino. El cuadrado será masculino, el círculo será femenino. Cuando son parejas, utilizamos este tipo de enlaces, ¿vale? En este caso significa que son matrimonios. Cuando son pareja, pero no está casada, pero son pareja en sí, no nos importa si son pareja de hecho o no, sino que son pareja, lo podemos poner de esta otra manera, ¿vale? Que sería con estas rayitas y cuando tienen descendencia, nosotros la ponemos de esta forma, chicos y chicas, en función de ese, ponemos con cuadrado o círculo y lo ortodoxo es poner primero esta figura, este chico de este ejemplo, sería el mayor y esta chica de aquí sería la menor de este matrimonio que tiene, como veis, cinco hijos, ¿vale? Cuando alguien fallece, lo que hacemos es marcar, tachar esa persona del genograma y ponemos la edad con la que falleció. También se representan separaciones o divorcio. La separación corta las radias de la unión matrimonial en una rayita y si es divorcio ya pleno, con dos rayitas, ¿vale? Cuando una mujer está embarazada, ponemos este símbolo. Si se produce un aborto, ya sea espontáneo o inducido, no es lo mismo un aborto espontáneo que un aborto inducido, porque puede ser muy importante la resolución de un caso práctico, es importante, por tanto, tener esa información, tendremos o tendremos símbolos distintos. También datos importantes que repercuten en nuestro usuario, en nuestro cliente, es cuando fallece, fallece o puede nacer un chico o una chica, ¿vale? Lo tenemos aquí, el bebé, ¿vale? Con el género del bebé y lo pondríamos de esta manera, sabiendo que ha sido un fallecimiento y no un aborto, ¿vale? Cuando es un hijo adoptado, si os dais cuenta, nosotros lo que hacemos es que ponemos la rayita, esta rayita de aquí, la ponemos en discontinua, ¿vale? Cuando son mellizos, lo pesamos así, cuando son gemelos, igual que los mellizos, pero van unidos en este caso aquí, ¿vale? Y en el genograma también podemos marcar un montón de información que podemos colocar sobre el genograma, como son edades, características médicas, de empleabilidad, conflicto, todo eso lo podemos marcar, ahora lo veremos, pero es muy importante, muy, muy importante, que marquemos, que muchas veces se olvida, esta línea que rodea, en este caso concreto que estamos viendo aquí abajo, ¿vale? Esas líneas discontinuas o continuas, me da igual, donde lo que se marca es precisamente la unidad de convivencia, es decir, quienes viven bajo el mismo techo, en este caso, en este ejemplo, que estáis viendo aquí, es una pareja, formado por este hombre y por esta mujer, donde vive con ellos la madre de ella, la abuela de los niños, y de tres hijos del matrimonio, viven con ellos dos menores, este mayor vivirá en otro sitio, que no sabemos dónde es, o a lo mejor se ha pendizado, o, en este caso, no tenemos esa información, pero no vive en la unidad de convivencia. Y el abuelo materno no viene aquí, pues no sabemos si ha fallecido, o es que no vive simplemente con ellos, o está en una residencia, no sabemos exactamente dónde se encuentra, pero no está en la misma unidad de convivencia. Estas son informaciones que nos puede aportar, por ejemplo, un genuino, es una herramienta muy, muy útil para la elaboración de estudios en trabajo social. Otra herramienta bastante importante son los denominados mapas de relaciones. Esos mapas de relaciones nos permiten establecer las relaciones entre sujetos, y lo podemos hacer de muchas maneras, ¿vale? Lo importante es tener una serie, es clara una serie de simbología que utilizamos los trabajadores sociales cuando utilizamos los mapas de relaciones. Es decir, lo básico, bueno, aquí tenéis un montón de datos, pero lo básico, lo pongo en este lado, en la izquierda, cuando la relación es muy intensa, ponemos tres líneas en los sujetos, cuando es muy importante, pero no tan estrecha o tan importante como para tener tres líneas, pues tienes dos. Una línea significa que se llevan bien, que no hay ningún problema, ¿vale? Pero que tampoco es una relación solamente importante. Esta relación significa que hay distanciamiento, dificultades, lo dejamos ahí, pero esta de aquí en concreto, esta quebrada, línea quebrada, son líneas de conflicto, de hostilidad, incluso de odio, ¿vale? Cuando se producen rupturas, ya lo hemos expresado también en las separaciones o divorcios, rompemos la línea de esta manera, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una relación dual donde es muy, muy tensa la relación, muy estrecha, pero a la vez es muy conflictiva, como ves, podemos juntar, unir diferentes símbolos. Aquí también tenemos unidos, ¿vale? Esa relación o estas dos líneas, como podéis ver, ¿vale? Esto significaría establecer o definir gráficamente a través de un mapa de relaciones, que es esto que tenemos aquí, con una simbología que una los diferentes sujetos de manera gráfica. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de un mapa de relaciones volcado sobre un genograma. En este caso, tenemos un genograma, fijaros, esta es una vida de convivencia, mirad que está marcada aquí. En esta casa vive este matrimonio, fijaros que ya es un matrimonio de cierta edad, donde los hijos ya son más mayoritos. Aquí tenemos, si os dais cuenta, este símbolo, ¿vale? que ha fallecido. Aquí, además, tenemos un embarazo de tres meses, ¿vale? Y tenemos dos chicas, dos chicas de 13 y de 12 años. Estos símbolos, lo que vienen a significar son las relaciones. Por ejemplo, si vemos aquí, vemos la relación de mucho conflicto, ¿vale? Entre en el matrimonio. Si os dais cuenta, en el genograma, si nos vamos a la ascendencia paternal, también se detectaron, a lo mejor, en una historia familiar o explorando, que la relación era también conflictiva en la línea parental de la familia del núcleo de convivencia. Ambos dos, también, por ejemplo, marcarían que tienen relaciones muy importantes con su hija mayor. No vienen más datos hacia el resto de hijos, ¿vale? O, por ejemplo, cosas curiosas, ¿no? Que podemos encontrar aquí. Si os dais cuenta, la diferencia de edad entre el matrimonio es similar a la diferencia de edad de la familia de ella. Bueno, esto sirve un poco para ver repeticiones de costumbres o de modelos familiares que sean aquí, por ejemplo, la edad o aquí los entornos de violencia. Porque aquí tenemos posibilidad de ver eso porque vamos aplicando datos de mapas de relaciones. Es decir, somos capaces de dibujar cómo son las relaciones entre los sujetos. Esos mapas de relaciones también los podemos combinar con otra ranta que es prácticamente la misma, pero la denominamos eco-mapa. El eco-mapa no son las relaciones entre los sujetos, sino que son las relaciones o bien de la unidad de convivencia o bien de cada uno de los sujetos con sistemas externos a la propia unidad de convivencia. Por ejemplo, con la propia familia ascendencia parental, con zonas de amigas, con zonas con el trabajo, con el sistema sanitario. Fijaros, aquí en este caso hemos cogido un grupo que es Luis, ¿vale? Y Luis nos dicen con sus relaciones que algunas son mejores, otras son peores, ¿vale? Que algunas sean otros, por ejemplo, tiene una ruptura con la red de apoyo que tenemos nosotros aquí, ¿vale? Todo esto lo está haciendo a través de los mismos símbolos que nosotros utilizamos para el mapa de relaciones, pero en vez de utilizándole, anexando o enlazando sujetos, lo hacemos enlazando áreas externas o sistemas o subsistemas externos al propio sistema familiar, a la propia unidad de convivencia. En el ejemplo que tenemos aquí al lado, si os dais cuenta, aquí tenemos otro sujeto que está marcado como ego, los sujetos en ego siempre están resaltados donde se marcan que tiene relaciones correctas en las zonas de ocio, religión, se apoya una persona que se apoya en la religión y en la familia de origen, este otro ego tiene buenas relaciones en el mundo laboral o como por ejemplo este sujeto o esta señora de 70 años tiene problemas o tiene una relación no buena pero no conflictiva por ello con el sistema sanitario. Bueno, no tenemos mucha información pero nos sirve de ejemplo gráfico de cómo podemos utilizar el ecomap, es decir, lo podemos utilizar en base a todo lo que sería en base a todo lo que sería un sujeto, un ego que nosotros lo utilizamos aquí o en base a incluso sistema apoyado en el propio genograma, como veis, un sujeto solo, aquí tenemos un genograma donde podemos establecer multitud de relaciones o con los ecomapas. Vale, con ello vamos a volver al caso, ¿vale? porque tenemos esa herramienta y vamos a intentar utilizarla algunas de ellas en función de la poca información que tenemos. Vuelvo a leer el caso un poco más rápido. La experiencia traumática que padeció esta usuaria a través de la red de tráfico de personas que la trajo a España en lo referente a la explotación sexual a la que fue sometida influyó y condicionó su relación con un chico de nacionalidad española. Suvió violencia de género que no solo le afectó individualmente sino que incidió sobre los demás miembros de su familia, hijos y padres. Al igual que su salida de la red de explotación sexual, el freno a la situación de violencia de género que padeció fue propiciada por una denuncia a la policía por parte de terceras personas que le apoyaron. La presión e influencia de su esposo, hijos y padres le cohibían para no defenderse del maltrato infringido por el propio marido. Esta usuaria fue atendida en un primer momento en un servicio básico y con posterioridad fue derivada a un dispositivo especializado en violencia de género, ambos de carácter público que pertenecen al sistema de servicios sociales. Con el apoyo de su red familiar en los dispositivos citados, ha logrado afrontar su situación por el problema. Vale, nos sirve un poco para recelcar. Vamos a intentar a partir de aquí ir ordenando información. Voy a rescatar en esta ordenación algunos datos iniciales, ¿vale? Que los marco aquí arriba. Al igual, es lo mismo del caso, ¿vale? Son dos fragmentos. Os lo leo de nuevo. Al igual que su salida de la red de explotación sexual, el freno a la situación de violencia de género que padeció fue propiciada por una denuncia a la policía por parte de terceras personas que le apoyaron. Otro fragmento del caso dice esta su área fue atendida en un primer momento en un servicio básico y con posterioridad fue derivada a un dispositivo especializado en violencia de género, ambos de carácter público que pertenecen al sistema de servicios sociales. Con el apoyo de su red familiar y los dispositivos citados ha logrado afrontar su situación problema. Estamos ordenando información. Es lo que hacemos en trabajo social. Es muy importante ordenar esa información. Dentro de esa ordenación de información nosotros tenemos que tener claras varias consideraciones o varias cuestiones importantes. La primera, fijaros, si nosotros entendemos o vemos en un momento determinado que se ha producido una denuncia, ha habido un procedimiento, os voy a enseñar un momentito un enlace a la información, voy a compartir pantalla en un segundo, vamos a ver, para que veáis el esquema de idea. Vamos a ver, os voy a compartir bien, mirad, entiendo que estáis viendo esta imagen ordenando algunas ideas en función de lo que acabamos de leer, ¿vale? Lo primero que tenemos nosotros es una denuncia de una tercera persona. Esto es fundamental. ¿Dónde se produce eso? Se produce en la policía. Claro, tened en cuenta que muchos de estos casos que nosotros vemos de tema de trata o tema de violencia o tema de explotación sexual, el único sitio de recurso potente que nosotros podemos acercarnos, en verdad hay otros como son los servicios sociales comunitarios, servicios sociales especializados en temas de violencia de género, pero el más próximo, el más rápido es una denuncia de la policía. Se produce una denuncia de la policía. Cuando se produce una denuncia de la policía, ¿qué es lo que se activa? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Nosotros obtenemos, en este caso, la activación de un protocolo especializado. Es decir, dentro de los cuerpos de seguridad del Estado español, cuando se produce un tema de violencia, un tema de trata o un tema de explotación sexual, se activan protocolos donde agentes especializados y formados de los cuerpos entran a llevar el caso directamente y además se coordinan con la cobertura de servicios sociales especializados, servicios sociales comunitarios, para intentar atender a la víctima, no solamente la parte de denuncia de delito, etcétera, etcétera, que se va a activar, sino también sería la cobertura y atención a la denuncia. En cualquier caso, siempre, y además tal y como ha mencionado el caso práctico, hay una conexión con los servicios sociales comunitarios de base, los servicios básicos, en este caso. Recordad que se habla aquí, esta usuaria fue atendida en un primer momento por los servicios básicos, ¿entendido? ¿Cuáles son esos servicios básicos? Estamos hablando de los servicios sociales comunitarios. Dentro de los servicios sociales comunitarios puede entrar por dos vías básicamente, uno es el SIBO, o los denominados SIBO, que son los servicios de información, valoración, orientación, o SIO, servicios de información, valoración, orientación también, te pueden llamar de las dos maneras, pero es lo mismo, o el SCORE, que sería, o CORE, también denominado, servicios de convivencia y reinserción, que trabajan temas de familia, género, menores, que en este caso se mencionan también menores. Y también se menciona que el caso práctico ha entrado, o en este caso el caso de atención, se ha coordinado o ha sido trabajado por un dispositivo especializado en violencia de género. Ese dispositivo especializado en violencia de género, básicamente nosotros estamos hablando de servicios sociales especializados dedicados a la atención de víctimas de violencia de género, temas de explotación sexual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si estamos en Andalucía, pues nos podríamos ir al Instituto Andaluz de la Mujer, etcétera, etcétera, porque hay muchas posibilidades, muchas maneras en que se puede trabajar. ¿Vale? Bien. En relación a los datos que estamos nosotros aportando, es importante entonces que tengamos esa ordenación de información, porque en base a esa ordenación de información, nosotros nos podemos ubicar, nos podemos centrar bien en lo que se refiere al caso práctico. Esos datos son de manera fundamental para entender muchas de las cuestiones. Otro elemento importante, ¿podemos construir un genograma con la poquísima información que nosotros tenemos? Sí, claro, evidentemente, podemos construir un genograma porque al menos directa o indirectamente se mencionan a estos siete sujetos. ¿Vale? Siete sujetos se mencionan en este caso práctico. Si os dais cuenta, en algún momento se ha mencionado, en algún momento se ha mencionado a la existencia de que esa señora, esa persona que ha sido víctima, fijaros que aquí os marco a Ego, que es este de aquí, ¿vale? De manera identificable dentro de lo que sería el genograma, que es esta mujer, ha tenido al menos una relación con otra persona que evidentemente no ha sido nada buena, de hecho ya no existe esa relación, y fruto de esa relación ha tenido una descendencia de dos hijos que no sabemos si son niños o niñas, por eso os he puesto esa simbología, ¿vale? Pero también se marca que se marca que existe una relación actual con un chico español. Se entiende que esa relación son parejas, pero no se menciona en ningún caso que sean matrimonios. Si os dais cuenta, tenemos un genograma, el mismo genograma nos da y nos genera dudas y nos generaría la necesidad de preguntas que nosotros tendríamos que realizar en el estudio. Pero también se menciona en un momento dado a los padres de ella, es decir, también se mencionan a los padres de ego donde se habla en un momento determinado de que esa relación ha pasado por determinadas dificultades y que esa relación con el ex marido o ex pareja anterior le ha generado en algún caso conflicto. ¿Vale? Todo eso nos lo da los poquísimos datos que tiene en nuestro caso práctico, pero fijaros, el trabajo social es capaz con pocos datos de empezar a hacer y dar sentido a la información. Eso es muy importante. Dar sentido y nos podemos apoyar en herramientas tan potentes como, por ejemplo, un genograma. Mirad, en este mismo genograma nosotros podemos volcar información. Por ejemplo, ¿qué sabemos de este sujeto masculino? De este sujeto masculino nosotros tenemos una información muy importante que ha habido con ella o se ha producido o está relacionado con redes de explotación sexual donde además ha habido abuso, donde además ha habido maltrato, donde además intuimos y entendemos que se ha producido también una relación de influencia. Si os dais cuenta, dentro del mismo genograma nosotros podemos volcar información. ¿Vale? Vamos volcando información de los sujetos. ¿Qué información tenemos? Muy poca en este caso práctico, pero buena idea. Es decir, tengo poca información como estoy diseñando un estudio, ¿qué necesitaría preguntar como trabajador social? ¿Qué me gustaría conocer? Y el propio genograma me está dando pistas de cosas que debería explorar o de cosas que debería preguntar. Elementos también importantes que podemos volcar sobre el genograma. Cuidado, os pongo aquí, esta podría ser una posible unidad de convivencia. No lo sabemos, pero podríamos intuir, no lo sé, recordad, esto es todo planteando el estudio, no es certificando información. ¿Qué ego esta chica extranjera está viviendo con este chico español y posiblemente esté con sus hijos? O no, a lo mejor resulta que los hijos no están con ella y los hijos están viviendo con los abuelos en otro país, ¿vale? Y entonces tendríamos aquí dos unidades de convivencia distintas, que sería la que se ve en color naranja. Es decir, ella podría estar con este chico si es que es su pareja, ¿vale? Lo marcamos aquí y a lo mejor los hijos de ella y de este señor que ahora mismo no está con él, puede ser que estén viviendo en otra unidad de convivencia, a lo mejor en su país de origen, con los padres de ella, es decir, con sus abuelos. Si os dais cuenta, el genograma, en este caso, no estamos certificando información, sino que estamos intentando explayar gráficamente la información que tenemos, a ver de qué manera la podemos ir construyendo y que, además, nos está sugiriendo posibles preguntas y exploración en ese estudio que nosotros debemos de diseñar para entender qué es lo que ocurre en este caso práctico de trabajo social. Vale, tenemos esto. ¿Qué más podemos hacer con este genograma? Bueno, a este genograma le podemos volcar información del mapa de relaciones. Ya lo hemos explicado antes. ¿Qué es lo que sabemos o qué es lo que intuimos en función de la poca información que tenemos? Bueno, pues podemos intuir o podemos verificar cosas, como por ejemplo, lo vamos a ir marcando en color naranja para que se vea bien. Sabemos que la relación con ese chico español es muy potente, es muy beneficiosa, es muy fuerte. Por eso lo ponemos aquí. E igualmente sabemos que la relación que tuvo con, en este caso, su anterior pareja que ya está rota o intuimos que se ha roto, evidentemente, ha sido una relación sumamente conflictiva y dañina pensar que hemos puesto, hemos marcado el tema de explotación sexual, al abuso, maltrato, violencia, donde además se entiende, como decía el texto, que también había afectado a sus hijos, ¿vale? No sabemos si son chicos o chicas, ¿vale? Y a la ascendencia de ellas que son los padres, ¿vale? Intuir el mapa de relaciones es conflictivo en esta línea que estamos diciendo. Puede ser verdad o puede ser falso. Recordad que estos son como hipótesis porque estamos planteando el estudio. Pero fijaros, marcando estas ideas del mapa de relaciones sobre el genograma, nosotros no solamente estamos concretando información, sino que además ya nos sugiere en la propia gráfica que estamos haciendo aquí, expresión gráfica de los datos y la información, posibles preguntas o elementos de exploración que nosotros deberíamos de plantear en el estudio, ¿vale? Otro elemento importante, parece ser que ese desgaste que se produce en esa relación conflictiva con su anterior pareja no es que haya dañado significativa la relación con la ascendencia pero parece que ha generado o ha podido generar que esa relación no sea de tanto apoyo o tan positiva para Ego. ¿Por qué? Porque en un momento dado, recordad, en el gráfico o en el planteamiento que se hace en el caso práctico dice que sus padres eran reticentes a que dejara la relación con su marido y fijaros que era una relación dañina o perjudicial. Puede ser por cuestiones culturales, por cuestiones sociales pero evidentemente eso ha tenido que mermar la relación positiva o no con sus padres, los padres de Ego y evidentemente también necesariamente ha tenido que influir de alguna forma en la relación con los hijos. No ponemos ni que sea negativa ni que sea indefinida ni que sea débil, ponemos una relación en principio positiva porque no nos marca algo ni en un sentido ni en otro que sea diferente pero evidentemente a mí la relación que pueda tener esta madre con sus hijos es muy importante en el planteamiento de un estudio para una futura intervención en trabajo social. Fijaros, solamente dibujando el genograma y volcando información del mapa de relaciones sobre ese genograma tenemos un tesoro de información y eso que no tenemos información, no tenemos datos suficientes a partir del caso práctico que estamos trabajando. ¿Dónde podríamos situarnos para el estudio? Porque claro, el estudio que nosotros hacemos es distinto según donde nos encontremos. Por ejemplo, ya os he comentado antes que puede ser que estemos en la propia policía. Si estamos en la propia policía haremos un tipo de estudio muy específico pero no con idea de intervenir sino que ese estudio rápidamente lo queremos lanzar a sistemas especializados donde puedan atender a la víctima y dar curso a la parte penal en este caso en relación a la red de explotación o si violencia o si maltrato o abuso. ¿Vale? Pero parece ser que con los datos que nosotros nos da el caso práctico nosotros estaríamos a caballo entre dos contextos de intervención que además son complementarios y pueden entenderse. ¿Vale? E incluso es coherente en el sentido que se pueden dar en diferentes momentos en el tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, estaríamos hablando de que puede ser que el caso práctico muy probablemente real que nos propone aquí la trabajadora social que aportó este caso práctico se iniciara en los servicios sociales comunitarios por notificación por ejemplo de la policía o de la propia víctima o que fuera orientada que fuese a los servicios sociales comunitarios en tal caso si entró por servicios sociales comunitarios necesariamente tuvo un encuentro de una primera entrevista una primera atención en la puerta de entrada al sistema de servicios sociales comunitarios que fue SIVO y automáticamente SIVO necesariamente por la especificidad en la concreción de la información que estamos teniendo que no mucha pero sí nos ayuda a descartar dónde se atendería mejor dentro de los servicios sociales comunitarios rápidamente lo canalizaría al CORE que sería convivencia y reincención en cualquier caso también aunque estuviese dentro de los servicios sociales comunitarios requeriría una intervención especializada por eso y además se menciona en el caso práctico muy posiblemente haya ido a los servicios sociales especializados a algún servicio de violencia de género de explotación sexual o al Instituto de la Luz de la Mujer que va a atender diferentes casuísticas semejantes a esta que estamos viendo nosotros aquí son sistemas complementarios se pueden canalizar y derivar los casos se pueden trabajar de manera complementaria este caso puede estar siendo estudiado e intervenido desde el servicio social especializado ¿vale? y al mismo tiempo tener cobertura desde los servicios sociales comunitarios y viceversa ¿vale? pero más o menos nos vamos a ubicar aquí ¿eso qué significa? pues básicamente que tenemos que plantear un estudio un trabajo social donde seamos capaces de hacer una intervención bien ¿cómo sería el diseño del estudio de casos desde el trabajo social? para hacer nosotros un estudio vamos a utilizar un poco utilizando la idea de los mind map ¿vale? mind map mapas mentales por grandes áreas ¿cómo plantearíamos el estudio? ¿cómo plantearíamos el estudio? cosas que yo necesito saber en función de la poca información que me da el caso práctico y ojo en función de la información que ya he sido capaz de sintetizar y de ordenar esto es muy importante de sintetizar y de ordenar en función de en función de los datos que tanto en la como en la ¿vale? ese estudio necesitaría hablar primero hombre muy importante yo quiero conocer los orígenes necesito saber en esos orígenes cómo ha llegado cómo ha llegado el caso práctico en este caso estamos hablando de una mujer que ha pasado desde una situación en el extranjero llega a España y nos la encontramos en una situación de explotación de red de trata de violencia de género ¿y esos orígenes cuáles son? entonces claro en el estudio ya empezamos a diseñar necesito hacer preguntas o explorar aspectos tales como la llegada a España es una red de trata ha habido elementos de prostitución pensar que nosotros no sabemos eso no tenemos ni idea de esa información si yo no tengo ni idea tengo que diseñar en mi estudio estas preguntas tengo que explorar esta información ya tengo elementos que tendría que explorar la llegada a España de ego de esta chica ¿vale? de esta mujer ¿es por una red de trata? ¿es un tema de prostitución? ¿tiene que ver el marido en esa red de trata en esa red de prostitución? ¿por qué decimos esto? porque en muchos casos nos hemos dado cuenta en trabajos sociales en lo que sería todo el trabajo de atención a víctimas de redes de trata o de prostitución con nexos en el extranjero que muchas veces son chicas que vienen casadas vienen casadas con parejas en el extranjero y son sus propias parejas las que los traen a España cuidado con esta información y son sus parejas las que las explotan aquí dentro de redes específicas de explotación sexual muchos casos son estamos hablando evidentemente de prostitución y lo hace a través de la violencia y elementos coercitivos elementos tan importantes como sé dónde viven tus padres conocemos dónde están tus niños tienes una deuda contraída con nosotros te hemos pagado un viaje a España tú has venido aquí por amor con tu pareja pero resulta que tu pareja es parte de la red de explotación sexual os vais a encontrar elementos de este tipo es decir chicas que se enamoran de sujetos o de parejas que son sujetos captadores ¿vale? no les importa casarse incluso captadores para traer chicas con la promesa de seguridad de trabajo de estabilidad a España pero lo que hacen es meterla o insertarla o integrarla en redes de explotación sexual sus llegadas a España son muy violentas en el momento que llegan lo primero que se les hace es pegarles una paliza y son violadas sistemáticamente por varios hombres a partir de ahí se les exige la deuda contraída que son deudas exorbitantes donde tienen que prostituirse y tienen que pagar su alojamiento su comida con lo cual nunca terminan de pagar esa deuda y siempre son presas de la red de explotación sexual esa información esto es así no es así se da en este caso no lo sabemos para mí los orígenes en la llegada a España son sumamente importantes ¿vale? necesito conocer igualmente todo lo que serían los antecedentes socioeconómicos esta chica esta señora ¿vale? con hijos de qué clase social proviene de qué núcleo de qué necesidad es socioeducativa llega a España por una necesidad económica llega a España no por una necesidad económica es una persona que tiene estudios universitarios no conocemos nada de su red anterior ni cómo llega ¿vale? a España ni en qué condiciones llega pero muy importante también y conexionado con todo son sus antecedentes familiares necesitamos conocer la historia que hay detrás de su familia de origen en ese país que no es España ¿vale? para ello podemos utilizar técnicas propias del trabajo social como son la elaboración por ejemplo de historia familiar ¿vale? si os dais cuenta aquí lo que estamos planteando son ¿qué tengo que estudiar? ¿cómo tengo que plantear el estudio? ¿qué más elementos debería de explorar? hombre deberíamos de explorar también la familia aquí hay dos familias recordad el genograma la primera familia primer núcleo de convivencia es decir aquel que estaba compuesto por el hombre con el que ha tenido conflicto y se ha separado ¿vale? que había abusos violencia etcétera etcétera y su descendencia que en este caso son dos críos en referencia a esa primera unidad de convivencia yo necesito conocer datos de cómo se originó fue por amor fue un matrimonio de conveniencia fue una estrategia de una red de trata para traerse a la chica aquí no sabemos nada los hijos realmente son de este hombre o son descendencia que ya tenía ella de pareja anterior y el hombre y lo que hace es que se une a ella y ella tiene una descendencia tenemos un montón de incógnitas que no tenemos clara muy importante cómo era o ha sido esa relación de pareja evidentemente ya tenemos pista ha debido ser muy conflictiva muy desastrosa ¿vale? muy importante muy muy importante porque estamos en España a la información cuál ha sido y es o se ha dado la relación con los hijos de ese núcleo de convivencia de los ascendientes es decir tanto de ella como madre de él como padre con su descendente muy muy importante esos niños están en España no están en España muy importante también porque se menciona y se intuye la relación con la ascendencia es decir con los abuelos de los niños los padres de él por eso os pongo aquí deberíamos de explorar la relación paterna pero también con los padres de ella que además se mencionan en el caso práctico y muy importante dentro de las preguntas o elementos que habría que explorar en esa primera unidad de convivencia sería necesariamente la situación de maltrato violencia y explotación aquí hay muchísimas incógnitas muchísima información que nosotros necesitamos para poder elaborar un buen diagnóstico en trabajo social y para poder hacer una muy buena planificación y intervenir con el caso ¿vale? son grandes lagunas de este estudio que nosotros estamos diseñando en referencia a la primera unidad de convivencia del caso práctico si nosotros atendemos a la supuesta segunda unidad de convivencia es decir con la pareja que se puede establecer o se ha podido establecer con el chico español pues ojo tenemos información también que necesitamos verificar que para nosotros es muy importante ¿cuál fue el origen formación de esa pareja? ojo si ella estaba en un contexto de red de explotación sexual o de trata de blanca y una relación de sometimiento o de maltrato ¿cómo conoce al chico español? esto es muy importante ¿por qué? pues porque ella no va a ser una mujer que va a estar por la calle tranquilamente sino que normalmente están muy controladas muy encerradas y la relación que tenga con otros hombres estaría dentro del contexto de la red de explotación sexual ¿este chico español era parte o era cliente de los contextos o los lugares en los que se daba esa explotación sexual de los que pertenecía a esa red de explotación de mujeres? ¿se entiende lo que estamos diciendo? porque no sabemos la figura del chico español en qué contexto o de qué manera se forma la relación en cualquier caso como trabajadores sociales deberíamos de intuir que el acceso o la conexión de esta pareja es muy dificultoso la manera en que se encuentran ¿por qué? porque entendemos que ella está muy controlada y está muy encerrada y los espacios de coincidencia con otros varones es muy acotado ¿vale? solamente son dudas que a mí se me plantean como trabajadores sociales y que yo en un estudio yo querría explorar más cosas importantes que querría explorar en el estudio que estamos diseñando hombre, evidentemente en esa nueva unidad de convivencia quiero saber cómo es la relación de pareja es una relación tan positiva como parece o resulta que encontramos un patrón de repetición de comportamientos familiares es decir puede darse el caso que una mujer que ha tenido una relación de sometimiento y violencia de género con un hombre una vez que consigue dejar a ese hombre encuentra una nueva pareja también esa nueva pareja tenga una relación ojo de maltrato violencia ¿se dan estos casos en trabajo social? ¿se dan estos casos en la realidad? sí no lo sabemos en nuestro caso práctico debería de explorarlo como trabajo social sí hombre necesitaría conocer cómo es esa relación de pareja qué es lo que pasa qué es lo que no pasa igualmente hay menores ojo hay menores que son mi prioridad siempre la ley nacional y la ley autonómica me exige como trabajador social en todas mis intervenciones que antes que la madre que el padre que los abuelos siempre 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 van a estar los menores hay una nueva pareja no hay una nueva pareja hay un nuevo sujeto una nueva relación con esta señora ¿cuál es la relación con los hijos? ¿están los hijos aquí? ¿no están aquí? ¿están conviviendo con ellos? hemos intuyo que sí pero a lo mejor no están aquí ¿vale? igualmente esa nueva pareja ¿qué relación tiene con la ascendencia? recordad que en la anterior pareja intuíamos que las relaciones con la ascendencia era mala pero ojo en esta ascendencia ¿cómo se lleva la nueva pareja de ella con sus padres? ¿es fluida? ¿no es fluida la relación? ¿es aceptada? ¿no es aceptada? ojo ¿y cómo se llevan con los padres de él? ¿es parte de la red de apoyo? ¿esa red de apoyo está ahí? ¿es útil? ¿consciente? ¿no consciente? ¿lo ven bien? ¿lo ven mal? ¿es positivo? ¿es negativo? son montones de preguntas que a mí se me pasan por la cabeza como trabajador social y que me encantaría en mi estudio poder responder y por eso lo planteamos aquí atento muy atento siempre 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 hay antecedentes necesito verificar que no se vuelve a dar antes lo hemos explicado en esta nueva relación de pareja que no se vuelve a dar relación de maltrato violencia explotación que no hay una repetición de esquemas comportamentales o de estilos de convivencia muy muy importante ¿vale? si hay que poner protección hay que poner protección en ese caso tendríamos lagunas o dudas que como estudio yo quiero plantear y necesito conocer y necesito saber ¿vale? más cositas que plantearía en el estudio y fiaros todos son dudas ojo tengo una incógnita importante en la nueva pareja ¿cómo conseguimos salir de la relación anterior y de la red de trata? fue a través de la denuncia que se pudo salir se puso en algún tipo de sistema de protección se aíslo fue esta nueva pareja la que denuncia recordad que nos dicen que se hace gracias a denuncias que hacen terceras personas esas terceras personas ¿quién fue? ¿fue este chico español? ¿fueron los padres de ella? ¿fueron otros amigos otras amistades? recordad que en España si está dentro de una red de trata amistades no te van a dejar tener a menos que sean dentro del propio contexto de explotación sexual ¿vale? esto es muy importante entonces ¿cómo conseguimos salir? ¿podemos intuir que le ayudó a este chico? podemos intuirlo esto es verdad no lo sé por eso lo planteo aquí como incógnita en mi estudio porque eso es una cosa que si yo estuviera delante del caso querría estudiar más cosas importantes que nos va a influir en cómo resolvamos cómo es la situación económica del nuevo núcleo de convivencia oye esta persona esta señora esta chica ¿de qué vive? ¿vive con su pareja? ¿de qué vive su pareja? ¿tienen trabajo? ¿no tienen trabajo? muy muy importante el tema económico porque va a determinar esa información que no la tengo evidentemente muchos elementos oye esta chica querrá traerse a sus padres o ¿vive con los hijos? ¿no vive con los hijos? ¿se los querrá traer? ¿su contexto económico y situación socioeconómica ¿se lo permite? ¿no se lo permite? ¿están aquí los niños? ¿es su situación económica solvente para poder tener a sus hijos aquí bien? o sea son preguntas si os dais cuenta que yo necesitaría responder pero que estoy diseñando un estudio donde necesariamente yo ya menos como trabajador social me lo voy a plantear fundamental esencialísimo y obligatorio por ley en España si hay menores tengo que estudiar comprobar verificar cerciorarme de la situación de los menores estén o no estén en territorio nacional esto es muy importante para ello ¿qué vamos a intentar nosotros tener claro? hombre necesito saber si esos menores tienen cubierta su situación socioeconómica sobre todo si están en España cuidado no lo sabemos ¿eh? intuimos que pueden estar con ellas puede ser que no estén con ellas puede ser que estén residiendo con los abuelos vale entonces en ese caso ¿cuál es su situación socioeconómica? igualmente necesitamos saber si esos niños estén o no estén en España especialmente si están aquí si tienen cubierta su situación socio-afectiva es decir ¿cómo están ellos como niños en la situación que ha vivido la madre que ha vivido el contexto y del contexto ojo de violencia del que proceden con su padre con el padre ¿vale? esto es muy muy importante tenemos que cerciorarnos de que esos menores tanto en aspecto socioeconómico como socio-afectivo se encuentran bien o en qué situación exacta se encuentran todo esto es mi planteamiento de estudio como trabajador social muy importante si los menores se encuentran aquí si están aquí y estarán escolarizados o no si no están escolarizados tienen que estarlo si están escolarizados evidentemente tenemos que cerciorarnos de cuál es su situación en el sistema educativo en la escuela para ello si estamos por ejemplo en core de los servicios sociales comunitarios tenemos protocolos que se activan de forma directa con la dirección de un colegio por ejemplo ¿vale? y se pueden solicitar información directa a los colegios desde otros servicios sociales especializados desde atención de víctimas etcétera etcétera de servicios de protección de menores en los casos de que se hayan tenido que activar pues evidentemente también tienen conexión directa para solventar y ver ese tipo de elementos muy importante igual que la situación educativa va a ser su situación de salud no solamente a nivel mental o psicológico sino salud salud son chicos que están vacunados no están vacunados cómo se encuentran están al día tienen sus revisiones médicas están cubiertos por el sistema de salud ¿vale? muy importante tenemos con los trabajadores sociales de los sistemas de salud tanto desde comunitario como desde especializados buscamos esa información y lo comprobamos en cualquier caso si no están cubiertos pues ya en el estudio ya nos están marcando nuestra planificación qué elementos prioritarios tendríamos que hacer con estos menores ¿vale? para atenderlos correctamente y que estén bien cubiertos si están en este caso en España puede ser que estén fuera como también lo hemos marcado como hipótesis en el visto ¿vale? este sería el planteamiento del estudio así a grosso modo básico de este caso práctico que tenemos tantísimas lagunas y tantísimas incógnitas deberíamos de estudiar todo esto todos estos elementos deberíamos de plantearnos como posibles elementos de estudio si nosotros planteamos eso que lo hemos hecho de modo mind map ¿vale? mapa de ideas con pequeñas áreas que nosotros tendríamos que intentar responder ese estudio nosotros estamos planteando cómo como trabajadores sociales podríamos obtener la información que necesitamos hombre básicamente lo vamos a hacer con las técnicas de entrevista son estudios de casos si os dais cuenta donde vamos a tener delante a nuestra usuaria principalmente pero si nosotros luego trabajamos con la pareja pues igual a través de entrevistas si tuviésemos a los padres y necesitamos pues también a través de entrevistas encuentros con los mayores si llegara el caso hiciese falta todo este proceso se hace a través de técnicas que son un tesoro para nosotros para la obtención de información que al mismo tiempo nos sirven para hacer diagnóstico que al mismo tiempo nos sirve la técnica de entrevista como instrumento de intervención ¿vale? ahora mismo no estamos en ese apartado estamos en la parte de elaboración pero de estudio pero evidentemente la técnica estrella en este caso en este contexto que estamos trabajando van a ser la técnica de la entrevista ojo también la vamos a vincular a las técnicas de observación ¿qué tipo de observación? de soportes documentales tenemos que hacer revisiones de datos de información tanto si hay como si no hay por ejemplo si hay ya historias sociales elaboradas voy a utilizar esos informes que existan en antecedentes en servicios sociales informes de otro tipo se va entendiendo pero si no yo voy a tener que construir historias sociales voy a abrir fichas y montar fichas sociales voy a crear informes sociales en función de las necesidades o parámetros de canalización derivación o petición de recursos que se puedan hacer y cualquiera otro es decir fusionamos técnicas de observación con soportes documentales básicos con trabajo social que me van a permitir obtener necesariamente información para construir ese estudio y al mismo tiempo ojo luego veremos o se podrá ver que se hace también transformación es decir a partir de aquí puedo planificar necesariamente voy a planificar y voy a intervenir ¿qué más? muy importante ya sin querer lo hemos dejado caer necesariamente hay otras instituciones que no son los servicios sociales comunitarios servicios sociales especializados vinculados es decir ha habido contacto con la policía necesariamente obtener datos de información de qué sabe la policía qué tiene la policía se ha denunciado y ha pasado a fiscalía qué datos tenemos de denuncia qué antecedentes hay qué se sabe de los menores de ella de la red de trata cuál es su situación hemos mencionado también el sistema educativo conexión con el sistema educativo hemos mencionado el sistema sanitario conexión con salud o cualesquiera otros que se requieran coordinación interinstitucional de todos esos contextos el trabajador social puede y debe obtener buena información veraz información que además ha sido obtenida por otros técnicos o profesionales con datos de carácter científico bien registrados que nos permiten elaborar un potente estudio para necesariamente hacer un buen diagnóstico para poder planificar para poder intervenir ¿vale? que sería nuestra metodología de intervención en trabajo social hasta aquí los planteamientos básicos de este estudio de casos a partir del caso práctico que nosotros hemos visto ¿vale? muy importante como elemento o información complementaria que podíamos tener en cuenta cuando elaboramos casos de este tipo hombre si es un caso donde ha habido maltrato violencia de género tema de explotación sexual es muy muy importante que el trabajador social tenga información suficiente de los sistemas de protección o de elementos que tengan que ver con el tema de víctima y también de la parte del maltratador cuando intervenimos con el maltrato en este caso práctico concreto nos estamos posicionando en la parte de la víctima aquí os dejo alguna información que os puede servir algunos enlaces sobre el tema del maltrato que se trabajan desde instituciones oficiales donde encontráis herramientas que os pueden servir como trabajadores sociales pero también como población en general sobre el tema de la violencia y el maltrato cosas importantes que el trabajador social tiene que conocer y que es muy importante para verificar situaciones de maltrato pensar que en este caso práctico tenemos dos situaciones una que parece que es clara que es con la relación anterior que tiene con su marido pero ojo tiene una nueva relación esa nueva relación que tiene con ese chico español que se menciona en el caso práctico también poníamos en el estudio que habría que explorar si ahí hay violencia o no si hay repetición de casos es muy importante el tema de la espiral del abuso o en la espiral de la violencia que se produce en las víctimas siempre tiene cuatro fases o a niveles básicos ¿vale? uno donde en la relación de pareja se produce en esa fase uno una relación se produce una tensión ¿vale? son los momentos de tensión donde normalmente son los momentos de tensión se van incrementando ¿por qué? por problemas económicos problemas de cero problemas de convivencia problemas con los hijos problemas con los ascendentes es decir, con los suegros y donde se va mermando esto es muy importante la comunicación y la víctima siente la necesidad de ir apaciguando esa situación pero no controla la manera de apaciguarlo no sabe cómo llegar a la otra parte de la pareja esa fase si se realiza se puede llegar a producir la fase 2 que son los incidentes ya hablamos de abusos verbales o emocionales enfado acusaciones ojo discusiones que pueden acabar en amenaza intimidación paliza actos violentos todo eso serían incidentes nos denominamos incidentes porque la misma víctima no lo entiende como algo normal sino dice una vez me pasó un día me dijo cuando se explora como trabajadores sociales encontramos muchos días y muchos casos normalmente cuando se producen esos incidentes en las relaciones de este tipo se produce la fase 3 que se llama reconciliación es decir el acosador abusador maltratador se disculpa se excusa echa incluso la culpa a la víctima es decir yo te he pegado porque tú me has obligado a hacerlo porque tú no te has portado bien porque me has dado motivo niega que exista abuso o dice que no ha sido por tanto y además que ella lo exagera lo grave de esta situación 3 la reconciliación es que ella lo acepta y entonces lo perdona ve que es bueno que quiere cambiar que es verdad que a lo mejor ella ha tenido culpa en cualquier caso detrás de esa reconciliación llega la calma el incidente ha sido olvidado no hay abuso en ese momento hay como una fase de de renamoramiento de perdón intenso de que bueno es mi pareja ya esto no va a volver a pasar ha sido un lazo pero normalmente siempre vuelve a la fase 1 y son ciclos espirales de las que no consiguen salir las mujeres maltratadas en este caso en el caso práctico que estamos viendo cosas que tiene que tener en cuenta el trabajador social pero que también tiene que tener en cuenta la víctima o el maltratador o cualquier profesional son los primeros signos de maltrato ¿vale? por ejemplo elementos preguntas que se hacen ¿no? te ridiculiza te hace sentir inferior te aísla esto es muy importante ¿eh? no te deja ver al familiar estar con amigos se pone celoso esos celos provocan peleas muy importantes el tema de las amenazas la humillación si te hace sentir culpable tú tienes la culpa de todo tú haces que yo me ponga así tú haces que yo me pierda los nervios tú haces que yo te pegue amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia cuidado cuando hay menores porque es uno de los elementos de presión de los maltratadores si contigo no puedo pues le pego a tus hijos que son los míos y les voy a pegar para tenerte controlada y les voy a hacer daño para hacerte daño a ti cuidado con esto te da miedo su mirada su gesto cuando lo ves enfadado tiembla sabes nada más que entra en casa como entra en casa como abre la puerta como deja esas llaves en lo alto de un mueble sabes si te va a pegar o no sabes que si llega enfadado o no te controla el dinero la forma de vestir en alguna ocasión ya te ha agredido físicamente si ha habido una agresión física esto ya es una alarma gravísima te ha forzado a mantener relaciones sexuales las relaciones sexuales no importa que haya un matrimonio siempre 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 han de ser por consentimiento de las dos partes de la pareja por deseo de las dos partes de la pareja nunca nunca deben de ser forzadas si son forzadas aunque haya un matrimonio de por medio es una violación amenaza con quitarte a tus hijas o hijos en el caso de dejarte ¿vale? son rasgos que exploraríamos en esas entrevistas en el caso de que buscasen incluso hay algunos instrumentos este es un test creado por Teresa San eh profesora titular de derechos civil de la UNED que sirve tanto para juristas como para los trabajadores sociales como otros técnicos no es una escala específica de detección del maltrato pero bueno como estamos en una fase inicial de estudio con preguntas concretas te hace sentir inferior te critica te descalifica te controla te ignora se muestra indiferente o te castiga con el silencio te grita te insulta se enfada o amenaza a ti o a tus hijos te humilla o te desautoriza delante de los hijos y conocido muy importante siempre delante de los hijos te da órdenes y decide que tú puedes hacer o que no puedes hacer te hace sentir culpable te da miedo su mirada destruye objetos que son importantes para ti eso es un castigo terrible tremendo no valora tu trabajo te descalifica recordar que un maltratador tiene un complejo de inferioridad horroroso y necesita humillar a la víctima infravalizarla de manera que siempre quede por debajo ¿vale? te esfuerza a mantener relaciones sexuales etcétera 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 nos serviría si estamos haciendo un estudio de este tipo de este caso operativo que hemos estado viendo aquí para hacer preguntas inteligentes para hacer buenas preguntas que nos ayudasen en el trabajo social a explorarlo evidentemente esto necesariamente si vemos otros elementos con los menores con las mujeres con lo que sea requeriría a lo mejor de utilización de escala técnicas de más profundidad y elementos que el propio estudio nos iría encauzando para obtener buenos diagnósticos que nos permitan una intervención brillante en trabajo social y una resolución satisfactoria de la situación problema y del caso que se nos presente como trabajadores bien con todo ello y la información que hemos dado podríamos dar podríamos montar un primer estudio de exploración a modo práctico que hemos estado explicando aquí en nuestro caso práctico